¡Vamos a enfocar! Imágenes como estas quedarían en el pasado. Pues ahora los limeños pagarán más por cada gota de agua consumida. Desde el mes de julio, CEDAPAL subió la tarifa del servicio de agua potable a los usuarios de mayor poder adquisitivo en Lima y Callao. La facturación se incrementó de 2 soles 36 céntimos a 2 soles 83 céntimos por metro cúbico, es decir, 50 céntimos más por cada mil litros de agua. Una medida que debería crear conciencia sobre el cuidado de este recurso vital y no desperdiciarlo irresponsablemente. El presidente de CEDAPAL explicó que no se trata de un incremento de la tarifa, sino de la reducción de un subsidio. Hasta ahora, la mayoría de usuarios pagaba el 64% de la tarifa real del servicio de agua potable gracias a un subsidio otorgado por el Estado. Lo que se está haciendo ahora es reducir el subsidio en 23% a las personas con mayores recursos económicos. El precio promedio de un metro cúbico, lo que deberíamos pagar todos los ciudadanos en Lima, es 3.66 soles. Hoy, ni los de menos recursos ni los de más altos recursos llegamos a ese monto. Todos estamos siendo subsidiados. La reducción del subsidio permitirá a CEDAPAL financiar programas de ampliación y mejoramiento del servicio por más de 360 millones de soles, beneficiando a más de 700.000 personas que no cuentan con agua potable en Lima, como a las familias del poblado Río Seco en Cieneguilla. Nosotros no tenemos agua, señorita. Compramos agua de la cisterna, 10 soles nos venden el tanque completo. Nos dura 3 días, 4 días nos duran. No tenemos agua, señorita. ¿Cómo hacen, señorita? Compramos de cisterna y nos dura al mes, compramos 3 a 4 veces. ¿Cuánto gastan al mes? 30, 40 soles al mes. Las personas de bajos recursos económicos continuarán pagando la tarifa normal de 2 soles 32 por metro cúbico, lo que fue calificado como discriminatorio por algunos usuarios. Si consumo 20 galones diarios de agua y ellos consumen 20, que paguemos igual. No me parece que porque es rico tiene que pagar más por el agua. Debe de haber una sola tarifa para todos. Las familias de menos recursos y que consumen menos agua, pues pagarán menos que las que tienen un poquito más de recursos y consumen más. Los beneficiarios del subsidio fueron identificados mediante la clasificación socioeconómica del INE y del sistema de focalización de hogares.